Dracarys 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 contra Alduin, las dos batallas de Alduin las dejaré por aquí, ya que te afrentas dos veces, y la verdad es que mola un montón este juego la verdad mola un montón, y voy a dejar por aquí, lo que viene siendo la batalla contra Alduin que Alduin es el dragón malo de los malos, malos, malos que hay en el juego, y tienes que derrotarlo más que nada, así que dejaré por aquí como lo mato más que nada y dejaré también, lo que viene siendo el final entre comillas y subo este vídeo por diversión nada más por diversión es porque me gusta, y ya está es que como hay dragones, pues me encantan los dragones, y ya sabéis como yo soy con los dragones, más que nada aunque si hay que matar a un dragón que es malo, hay que matarlo a los buenos, hay que dejarlos vivir, siempre, a los buenos hay que dejarlos vivir, y a los malos hay que matarlos, como todo malo la verdad, así que gente, dejo por aquí este vídeo y nada, espero que disfrutéis de la batalla de contra Alduin, que mola un montón y os animo a probar también el Skyrim si os gusta, juegos así guapos largos y guapos, la verdad la verdad, está guapo está guapo, así que gente, aquí dejo la batalla la verdad, está guapo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedes matar a alguien como si fuera un dragón inferior! ¡Nos supera! Por eso he traído el pergamino antiguo ¡Feldir! ¡Prometimos que no lo usaríamos! Yo no prometí nada Y si estás en lo cierto... No, nos encararemos de Alwyn nosotros mismos Aquí y ahora Pronto lo veremos Se acercan... Que así sea ¡Ésse... Iván, ¿qué has hecho? ¿Qué retornidas palabras has creado? Hoy es un parado, clavaré los palpillos en su cuello. Antes, tiempo mal. Morirás con que no, pues conocerás tu destino. Alimentar en mi poder, cuando vayas a buscar un paso, venga. Si he de morir hoy, no puede haber eso. ¿Tienes miedo? ¡Oh, Javi! El traigo será libre. El traigo será libre. ¡Ahora! ¡Alto! Alduin sobre las alas. ¡Hermana Algon, danos tu aliento sagrado para que se oiga este contrato! ¡Vete, devorador de mundos! Con palabras más antiguas que tus huesos, rompemos tu vínculo con esta era. ¡Y te expulsamos! ¡Estás desterrado! Alduin, te expulsamos con un grito de todos nuestros confines. ¡Estás desterrado! ¡Estás desterrado! ¡Ha funcionado! Lo has conseguido. ¡Sí! ¡El devorador de mundos se ha ido! ¡Los espíritus se apiaden de nuestras almas! ¡Balok! ¡Naki! ¡Silusion! ¡Mi vientre está lleno de almas de tus congéneres mortales! ¡Muelve ahora y aguanta tu destino en Shoveka! ¡Fallaste! ¡Llegas tarde, Alduin! ¡Toma, King! ¡Usa el desgarro de dragones si lo conoces! Y el tuyo, amenguado. ¡Fall! ¡Fall! ¡Únete a mí! ¡Operece junto a tus amigos mortales! ¡Fall! ¡Nax! ¡Es Demi! ¡Yo soy poderoso! ¡Fall grito de desgarro de dragones! ¡Toma, King! ¡Recogida las almas de tus antiguos enemigos! ¡Fall! ¡No precedes las aliadas! ¡No! ¡ ב! ¡Suscríbete! 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 Me daré un festín con tu alma en Sodeca. He devorado a muchos rivales. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esta es tu oportunidad! ¡Tobaki! ¡Ataca con todas tus fuerzas! ¡Tobaki! ¡Tobaki! ¡Pero yo soy... ...Altuí... ...el primo genito de Akatos... ...Mulan... ...Soflan... ...Nadie te puede dar muerte a ti... ...ni tú... ...ni nadie... ...No puedes imponerte a mí... ...te sobreviviré... ...mortal... ...y tú... ...y tú... ...y tú... ...y tú... ...Lod Congra... ...Realmente tienes la voz de un Dova... ...Tras esta victoria... ...los aliados de Alduin... ...se lo pensarán dos veces... ...Ni Libra... ...In Moro... ...Cierto no es la Congra... ...la victoria final... ...Pero ni siquiera los héroes de antaño... ...pudieron derrotar a Alduin... ...en una batalla frontal... ...Alduin siempre fue Paloc... ...Arrogante en su uso del poder... ...Un Nagar Par... ...Consideraba que el dominio... ...era su derecho de nacimiento... ...Esto debería mermar la lealtad de los Dov... ...que le sirven... ...Sí... ...Uno de sus aliados podría contárnoslo... ...Mothmajus... ...Pero no resultará tan fácil... ...convencer a uno de ellos... ...para que lo traicione... ...Tal vez... ...El Hofkan Seyung... ...El Palacio de Carrera Blanca... ...La Cuenca del Dragón... ...Originariamente se construyó... ...para albergar a un Dova cautivo... ...Un lugar perfecto... ...para atrapar a uno de los aliados de Alduin... ...¿Eh? Mmm... ...Sí... ...Pero Tuzum... ...es fuerte... ...No me cabe duda... ...de que puedes convencerlo... ...de que es necesario... ...Sí... ...eso fue hace años... ...¿Entiendes? En aquella época éramos más... ...antes de que los Brunique... ...los Akaviri... ...llegaran y mataran a todos mis Saima... ...solía visitarle de cuando en cuando... ...casi perdió el juicio por la soledad y el cautiverio... ...Tiras Sivas... ...Ni siquiera recordaba su nombre... ...No sé cómo llegaron a capturarlo... ...Pero el Bronjun... ...el Jarl... ...estaba muy orgulloso de su mascota... ...Pap... ...Desde entonces... ...al Hofkalsenjún... ...se le conoce como... ...Cuenca del Dragón... ...No podemos luchar contra el enemigo en esta niebla... ...Loc... ...Fedad hielo... ...combinad nuestros grizos... ...Loc... 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 ...B... ...Un... ...Loc... ...Loc... ¡No! ¡No! ¡Beg, un gris! ¡No! ¡Es que sus multas no se agotan nunca! ¿Acaso luchamos en vano? ¡Rápido! ¡Su fuerza saquea! ¡Uno más y perderá su poder! Una interminable espera da paso a la batalla. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya ha sucedido. Alduin Dillon. El primogénito ya no existe. Aquel que nació antes que todos los demás y que siempre ha existido. En efecto, Anduin igual anda inni. Su perdición que no se llaga cuando reclamó la autoridad que legítimamente le corresponde a Bormar, nuestro padre Argus. Sin embargo, no puedo celebrar su caída. Su dirás hasta Omba. En otro tiempo fue mi hermano. El mundo no volverá a ser el mismo. Efectivamente, lo viste más claro que tú. Y desde luego más que Anduin. Rofundangora. Tal vez ahora comprendas hasta cierto punto las fuerzas que dan forma a las corrientes del tiempo. Tal vez comiences a ver el mundo como un Dova. Pero me olvido de mí mismo. Krosis. Solo Smithfield. La melancolía es una trampa en la que los Dova caemos con facilidad. Acabas de alcanzar una gran victoria. Zarroth con Krak. Una victoria que pervivirá en todas las eras de este mundo para todos aquellos que puedan verla. Disfruta de tu triunfo, Dova King. Esto no será lo último que escribas en las corrientes del tiempo. Corán, me siento más fuerte de lo que me he sentido en muchas eras. La lucha de la lucha de la lucha de la lucha de la lucha. No, 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 no. Ok. ¡Gracias! 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 Whispers her name in the ears You